¿Qué pasó con Cosa Suprema? Porque eran muy amigos y eran a... Ay, perdónenme, pero es que el marivaje no sabe muy bueno. ¿Has tenido alguna experiencia con heterosexuales? Entrévete, pendejita, que te voy a... A ver, mi amor, aquí no ven las culturagas porque acá nos agarramos. A muchos les caigo mal, me ven y no me soportan. No se pierden una historia de mi Instagram. Cuando hago algún like siempre ahí están. Critican y critican, pero no tan like. Que la envidia la hacen cortar. ¿Qué más, pues, gordos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Gordas de Envidia, amor. Tira, bebé, ¿a quién invitaste hoy? A Karol G. ¡Exactamente, de lupa de Karol G! ¡Ay, qué emoción! Mentiras, Karol G acababa de salir de prisión. ¿Cómo te llamas? ¿Brittany Pamplona? Renata. Renata, ¿cómo están? Excelente. Renata. Nervioso, les voy a hacer una confesión. ¿Saben qué? Antes de venir para acá me metí una cagada. Increíble. O sea, ahorita cagó ahorita. No, no. Hice el intento, pero solamente me tiré unos peitos y ya. Pero sí, o sea, le hiciste que... No, era como para vaciar el estómago. Pero ya, solamente fueron peitos. Pero estás bien. Sí. ¿Y tu pelo está bien? No sé. Pues, yo lo veo bien. O sea, yo pensaba que María José era descuidada con el pelo hasta que vio a esta vieja. No, mi amor. Yo utilizo productos muy buenos. ¿Qué? Yo utilizo productos muy buenos. ¿Qué productos? O sea, la marca que usted diga a partir de ahora, quemada. ¿Qué productos usa? Lo dejamos para donde después. Ella sabe que le puede salir por la culata. Sí. Amiga. Bueno, entonces, ¿quién es Pamplona? Pamplona, chica de redes. Ella tiene amistades polémicas. Polémicas. ¿Yo? Sí. Ella es carcelera. Ella transmite en callejones. Ella es de barrio. Pronto del poblado, pero... De vecinos. Pero el barrio no sale. No, yo creo que tú no te dirías del barrio. ¿Por qué? Porque hay personas que te atan. Empecemos con la siguiente pregunta. Empecemos con la siguiente pregunta con Papamplona. Ay. ¿Cómo es tú? Espera el respiro un momentito, porque es que estoy muy nervioso. Respira, respira, relajada. No, es que es como brujería. ¿Vos trabajas? ¿Yo? Ah. Sí. No. La despuesa se me dijo... Que la haya prendido una vez a mi papá por Mamipi para que no se le para. No me definí como persona. ¿Y por qué? Y no significa que yo haya hecho brujería en algún momento de mi vida. Si puede romper es que se le tocaba el pipi a tu papá. ¿Qué? Es verdad. ¿Qué almorce hoy? No sé. Es verdad. ¿Qué? 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 Primera pregunta. ¿Cómo surge Pamplona en redes? La verdad, normal. O sea, la gente cree que soy un personaje, pero no soy un personaje. Soy igual. Solamente que soy un hijueputa nervioso y ansioso. Pero la verdad, normal. Todo normal. O sea, literal. Sí, soy como que prendo la cámara, sí. Y pongo la cámara y ya. Lo que salga. O sea, si vos decís algo súper funable en redes, eso es lo que pensabas. Que me funen. Que me funen, no importa. ¿Qué es lo mejor y lo peor que te ha pasado de ser viral en redes? Lo mejor puede ser conocer el amor. Lo mejor es que a veces me regalan comida gratis. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo te ha pasado? O sea, cómo que hoy llegas. No, primero era yo. Primero era yo el que escribía que si íbamos a hacer un crack. O sea, uno llegaba a hacer las salchipapas y decías. Sí, es que me gustaron como que las papitas, no sé, te gustaría como que una historiecita, no sé. Y pues los tiempos cambian. Como decís, por ejemplo, en tu historia puede valer unas salchipapas especiales. O sea, con chorizo, huevo de codornillo. Sí, claro. ¿Salsa de maíz? No, sencilla no. Especial. Y por ejemplo, ¿cuál hacía el restaurante que primero te acogió? Bueno, tenés como favorite. No tengo. ¿Has tenido alguna experiencia con heterosexuales? ¿Qué? ¿Qué? No sé, dime tú. ¿Quién dijo que a mí me gustaban los hombres? Tu vecino. ¿Ah? ¿Qué? O sea, ¿te ha gustado algún heterosexual? Es una persona que te digas, bueno, a esa persona le gustan las viejas. Pero, me gusta. A mí me gusta. Relájate. Aca, sí. Ya no quiero. Entonces, ¿te ha pasado? Sí. ¿Qué? ¿Te ha pasado algo? Pasamos a la siguiente pregunta, ¿no? No, no, vamos a pasar a la siguiente pregunta. Bueno, entonces como que volvieron a repetir. O sea, así está con heterosexuales. ¿Te han gustado heterosexuales? ¿Qué pasa en ese mundo? Sí, 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 sí. Es que los heteros son todo lo que está bien en el mundo. ¿Los gays no? Uno que otro. O sea, son homofóbicos. No, no. No, porque yo hago parte, pues, de la comunidad. Pero, pues, es que los heteros son... Son héteros. Son héteros, sí. O sea, te amorbo como que tengan novia. Sí, ay, Dios. O sea, ¿te gusta más ser soltero o que tenga novia? Que tenga novia. Ay, perdónenme, pero es que el marivaje no sabe muy bueno. ¿A qué sabe el marivaje bueno? ¿Como a recostilla? Como a los dorilocos que nos acabamos de comer. Ah, eso es mucho. Así, tal cual. O sea, vos has quitado marivaje de amiga. No, a escondidas. Porque tú has sido amigo de la Suprema y demás. ¿Alguna vez? No, vamos a decir. Vamos a hacer una cosa. No, vamos a decir ni a quién ni quién. Pero has probado, hombre, de alguna de ellas dos. No, vamos a decir. No. Diga la verdad. No, jamás. ¿O has deseado? Jamás. Ay, si ahorita me dice que deseas a cierta persona y no voy a decir el nombre. ¿Qué? Sí. Ay, no. No, eso es mentira. Sí, se me dijo que deseo. No, eso es mentira. Desear no es comer. Eso es mentira. Todo lo que hablamos ahorita era contenido. Muchos novios es a mí. No, no era contenido porque no teníamos cámara. No, sí teníamos cámara. Pamplio, yo he deseado novios y amigas. Una cosa es desear, otra cosa es hacer. Uno puede decir, parece que man tan lindo. Por ejemplo, yo al Gómez le voleo. A mí al Gómez yo le chupé ese pipí. Y que me lo mete, que me lo saca, que me escupa en la cara. Pero si yo quiso como que te escupió la boca. Pero yo me excito. No estoy diciendo que quién ni a quién porque di la opción de dos ex amigas. Ay, bueno, sí, 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 sí. 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 Sí, bless. Bless, pues salud. ¿Qué? Gómez. Salud. Sácalo, mi amor. Si tuviera que Juliase a hacer un trío con Bless y el Gómez, ¿quién te lo mete y a quién te lo chupas? Tengo que responder con sinceridad. Tienes que responder con sinceridad. Bueno, yo digo que... Yo creo que se lo chuparía al Gómez porque sería menos comprometedor. Es cierto que el Gómez lo tiene más lindo. ¿No te pasa que hay hombres que no saben cómo es el pene? Sí, siempre. Obviamente puede cambiar. Pero yo siento que Bless lo tiene... Porque es que Bless me da ideas como que es muy, muy malo. O sea, como que él lo coge en la camón y le da con el palo de la escoba y lo deja... ¿Te da vibes o sabes? Sí, no. ¡No! Me da vibes. De fuentes. Sí, o sea, no, 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 como que lo veo y ya. Aquí no me ando escorchando que nomás es porque lo veo. Ajá. Entonces me lo voy a meter de Bless y se lo chuparía al Gómez. Como para que no sea tan comprometedor. Porque pues alejas una de mis mejores amigas, entonces ya ustedes entenderán. O sea, la Suprema no es tan amiga. O sea, si te dejas caminarte el ex. ¿Qué pasó con la Suprema? Porque eran muy amigos y eran... ¿Qué pasó? Tengo que hablar con la verdad. Sí, con la verdad, ¿no? La verdad es nada más que la verdad. No, era un chutzito nomás para... Otra vez las dos, amiga. Bueno. Yo creo que esto ya es un momento ya más serio. Sí. ¿Cómo empezó todo? ¿Qué pasó? Bueno. La verdad, a ver, nosotros nos conocimos en el 2000, creo que fue 18, 19. En esa época donde se iban todos los influencers a hacer convivencias en centros comerciales y se iban a grabar. Siempre quise ser uno de ellos y nunca pude. Porque yo era el que me creía cantante y subía videos en Facebook, pero nunca se me pegó ni uno. Pero ahora puedes hacer convivencia. No, lo mío era que ahora hayan chuspado algún día, pero nunca lo logré. Pero mi voz me ayudó con algo y fue a conseguirme el contacto de ella. Porque un man una vez subió, pues como al estado el número de ella y yo me lo robé. Y yo dije, puta, esta es mi oportunidad. Y yo en ese tiempo quería aparentar que era hétero cuando en realidad no lo era. Entonces, ¿tú le querías a la Suprema? No, pues ese era mi pensado, pero pues... Entonces, ¿tú le mandías fotos del chimba? No. ¡Hey, bebé, hey, bro! Yo la enamoraba con mi voz. ¡Hey, Suprema! Le decía, ay, mi amor. ¿Mi amor, bien o no? Le decía, qué madre. Y ya le mandaba audios cantando. Entonces... Y le mandaba como, bebé, hola. Sí, así, tal cual. Entonces, bueno, me conseguí el número, empezamos a hablar. Pero antes de eso, yo conocí primero a MAP. O sea, nosotros nos conocimos, pues, primero porque yo era guarachero. Ay, hijo de puta, yo era feliz por la guaracha. O sea, mi mamá me dio la guaracha. Sí, o sea, yo moría por la guaracha. Yo incluso, como yo no metía vicio, ni nunca llegué a meter vicio, yo iba y me hacía el trabado. Yo era así. Pues era así, padre. Sí, yo era... Ey, mano. Yo era así, yo, hijo de puta, me voy a desmayar. Yo salía de esas fincas y yo era mirando así rayado para que la gente creyera que yo estaba trabado, pero pues... Pero nunca sopecé. Pero no era verdad. No, y es como... Ajá, yo era como, sí, así. Sí, entonces, en esas fiestas, en San Antonio de Prado, fue que yo conocí a MAP, pero el día, pues, como que me conocí con la Suprema, fue como que conectamos mucho, entonces, como que... ¿Dejaste mamela? No, 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 no. O sea, MAP nunca me contestaba, esa hijueputa nunca me contestaba. MAP, bebé, o sea, yo me considero pana de la pelada y tal. Bebé, esa pirada no contesta. Nunca. Esa pirada no es decir, bebé, me estoy poniendo. Ella nunca tiene tiempo, ella nunca nada. Ella dice, bebé, estás bien. Y vaya uno y llegue a la casa, ¿qué está haciendo? Rascándose el culo como cosa rara. ¿Haciendo nada? Sí. Chupándoselo al comercio. Ajá. Entonces. Entonces, como nosotros nunca hablábamos, bueno, yo salí con la Suprema, conectamos pues súper bien, todo. Esa raza de esta pirada, ¿saben qué parece? Y entonces, traeme una alisada y me organizas el pelo. Espérate, ¿a quién me acaba de contar que se parece? Dígame si no, a Bob Patiño. ¿Se acuerdan a Bob Patiño cuando estaba en la cárcel? Que intentaba matar a Bob Patiño, es Bob Patiño. Ay, tan chistoso. Sigamos. Bueno, ya, momento serio otra vez. Entonces, después me di cuenta que la Suprema odiaba a Ma. ¿Y por qué? No sé, nunca supe el por qué. O sea, como que sentía que era la competencia. No sé, o sea, no puedo decir que es competencia, o sea, si digo eso ya sería mierda, entonces, por favor, no. O sea, la verdad, nunca supe el por qué, solamente sé que, pues, no lo que la odiaba, pero no le caía bien, o sea, no le pasaba de acá. Como que, uy, no. Exacto, entonces yo empecé a tener, pues, como una dependencia emocional hacia ella, y obviamente, pues, por respeto a la amistad, como que yo decidí no volver a hablar con Ma. Igual no contestaba antes, como que me importaba un culo, nunca había, pues. Bueno, no volviste a hablar sola en el chat de Ma. Exacto, sí, no, nunca fue como que, ay, ¿qué vas a hacer hoy, me invitas? Ajá. Ay, por favor, comparte mi video. Solo dijiste esa pelada o no. Ajá, sí. Entonces, bueno, yo, pues, como por respeto, como que nunca volví a hablar con ella, porque yo dije, yo, marica, bueno, sería maluco que le cae, o sea, yo como por encarar ahí, yo dije, yo, marica, si ella llega a ver que estoy hablando con Ma, me va a matar. Entonces, yo como por el sustico, nunca volví a hablar con ella. La verdad, la amistad de nosotros, pues, fue chimba, con ella aprendí muchas cosas. O sea, la amistad con su pre es tóxica. Es como que, si a mí me quedan... Y como todas las amistades, o sea, yo creo que, bueno, aunque yo la amistad que tengo con Ma es súper bien, pero la mayoría de las amistades que he tenido han sido como muy tóxicas. Por eso yo sé que yo le quedo mal a Ma, pero, mami, no te prohí de mi amistad. Sí, ella me dijo, ya me dijo, se va a ir a hacer así, entonces, con ella, hijueputa. No, ella me dijo, se va a ir a sentar con esa malpálida, ya. No importa. Agradezcame que no le hice caso. Agradezcame que no le hice caso, porque yo en serio no iba a venir, porque ella me había dicho. Bueno, entonces, Entonces, bueno, la amistad, pues, de nosotros, nosotros a veces como que peleábamos mucho, todo, peleábamos. Y yo, o sea, yo, literal, casi la mayoría de veces como que yo la buscaba, o sea, literal. Bueno, voy a decir algo. O sea, yo pienso que las amistades son como 50 y 50. O sea, como que, digamos, sí, si la amistad o la relación se empieza a dañar, si usted no me está dando a mí el 50%, yo también me voy a rayar. Entonces, ya como que por parte de los dos, obviamente, se está... En las relaciones, en todo. En todo. Todo es miti-miti. Entonces, como que yo... Dejo de puta, espere que me perdí. Tú puedes, tú puedes. Entonces, yo decía a ellos, marica, en serio, no hay como un 50 y 50. Yo voy a decir algo, o sea, en lo personal. Yo siento que yo ahora tengo una amistad con más muy, pues, como que muy chimba, porque yo aprendí muchas cosas que habían pasado con ella. Digamos, yo lo confirmo, yo literalmente era un desagradecido. Pero yo no lo veía así. O sea, yo en estos momentos puedo decir como que yo era desagradecido, pero yo nunca lo vi así, porque, digamos, siempre que nosotros salíamos, ella era la que gastaba todo. O sea, literal. Íbamos a un restaurante caro, ella era la que... Pero es que les voy a decir una cosa que parece un poco controversial, pero yo opino mucho que todo debe ser 50-50, pero yo a veces sé que, digamos, yo en estos momentos, gracias a Dios, me está yendo bien. Y, digamos, tengo más posibilidades que personas con las que me relaciono, amistades de toda la vida, tal. Y si yo siento que los puedo invitar, yo los invito. Y para mí no está mal. Porque es que, digamos, yo me consigo un marido mañana, un multimillonario de Dubái. ¿Yo por qué voy a pagar 50-50 si el marido parece ganar mil millones de pesos por respirar? ¿Se me va a entender? O sea, y yo siento que MAP es muy amplio. Yo siento que MAP es como que le vale verga. O sea, como que si ya puedes, lo haces. Y yo siento que si vos, el día de mañana, tal vez hiper mega famoso, más o menos que ya sos, te va a dar verga gastarle. O sea. Entonces, yo a ella, o sea, yo a la Suprema como que le ayudaba con todo el contenido. O sea, yo le ayudaba con las fotos, con los videos, literalmente con todo. Y como les estaba diciendo, pues, ella pagaba todo. O sea, íbamos a un restaurante, ella pagaba. La primera vez que fui a Cartagena. Sí. La Suprema pagaba. O sea, ella literalmente pagaba todo. Y yo me malacostumbré a eso. O sea, yo ni siquiera me esforzaba como por ganar plata. Como por... Como si le... Sí, o sea, yo digo como que una vez debe tener como la intención de uno hacer plata. O sea, y yo nunca tuve esa intención. O sea, yo nunca me esmeraba como que puta me voy a esforzar en las redes y... Y ay, voy a hacer plática y que me paguen 15 mil pesos por una historia. O dos millones de pesos. No, nunca. La verdad, nunca pensaba, pues, como en eso. Porque ya estaba acostumbrado que ella me gastaba. Entonces, pero acababa el punto. O sea, yo sentía que yo era agradecido con ella en el sentido de que, digamos, cuando ella se iba a tomar fotos o cualquier cosa, yo sentía que mi manera de agradecer era esa. O sea, como yo ayudarle a ella con el contenido. O sea, para mí esa era mi manera de agradecer. Entonces, yo por eso como que nunca le decía como que amor, gracias. O cuando llegamos a la casa después de comer, le decía como amor, gracias por invitarme. O sea, nunca. Entonces, yo siento que ahí como que yo cometí el error y lo reconozco. También mantenía una energía de mierda porque yo mantenía una energía asquerosa. O sea, siempre que salíamos yo era estirando. Yo era así. O sea, siempre que salíamos como que era una energía muy maluquita. Pero era por lo mismo porque como yo me estaba relacionando con una persona que me brindaba lo que, digamos, en la amistad, digamos, en el sentido de que esta pelada que yo había conocido me ayudaba a tomarme las fotos porque yo apenas estaba empezando. Ella no se quejaba. O sea, ella hacía el esfuerzo de ayudarme. Entonces, como que yo veía eso y yo decía yo. O sea, entonces, como que yo me rayaba con mi energía porque yo decía, marica, es mi mejor amiga. O sea, ¿por qué putas? No. O sea, no es así como ella lo es conmigo. Igual me seguía haciendo mucha falta porque yo, como les dije, dependía mucho emocionalmente. O sea, pero era horrible. O sea, le voy a preguntar a mi mamá y la primera vez que nos dejamos de hablar fue como tres meses y yo me quedé encerrado en la pieza y yo no salía. Y yo, güey, puta, no estaba que me colgaba. Entonces, ya como que esa segunda vez la empecé a soltar un poquito por lo que te conté que yo veía como que, o sea, que realmente había gente que se esmeraba más que ella con la amistad que tenía conmigo. Entonces, bueno, me seguía haciendo falta. Yo un día, yo dije, güey, o sea, yo estaba resesperado y yo le escribí a Blaise. Yo le dije, Blaise, mira, lo que pasa es que pasó eso y eso con la Suprema. Ella me dijo, vea, ella lo quiere mucho. Por eso yo creo que tengo los chats. ¿Quieres ver? Te muestro. Porque esto es con pruebas para que no digan que hablo mierda. A ver. El bendito, el bendito. ¿Para qué en esa pelada del callejón habla con Blaise y dice, si es triste? Mírela, mira como es la rejeta, mírela. ¿Para cuándo es el shampoo? Blaise, Head and Shoulders, o algo así. Dove, mi amor, el Head and Shoulders es muy malo. Dove, pero es que decís Dove, canceladón de la ganas. Bueno, es que se borraron como algunos mensajes. Se borraron como algunos mensajes, pero ahí fue como que yo le, mira que yo le como si Nicole la trata. Les es muy vergüenza. A ver, a ver. De ahí sí lo quedaba ojo, pues como que, pero va que ahí yo le digo como Nicole. O sea, yo le escribí a él y yo le dije yo, que me aconseja, no sé qué, él me dijo, vea, ella lo quiere mucho, háblele, yo sé que ella le va a responder. Y yo le escribí a ella, yo le dije yo como. Ojo me sabe, que sé que en la gente que me dice, ay, cómo le hace sumar esos pantallones. Entonces. Entonces yo le dije, yo le escribí a ella, yo, amor, yo quiero arreglar las cosas contigo, veámonos, salgamos, no sé qué. Ella, en estos momentos, por lo que me han dicho, pues eso fue ya hace mucho. Bueno, voy a hacer como una pausa. O sea, en el, en. Pero tomen. Mi, Bretaña, alimenta todas sus mañanas. Toda Bretaña está como un poquito fuerte. Yo creo que como que deberían actualizar la fórmula, yo no sé. Bueno, lo que yo dije ahorita, de que ella me la dejaba de seguir aleja y todo, yo, obviamente, yo sé que ella ahora ya es una persona mucho más madura. O sea, en ese tiempo era, pues tenía 15 años. Yo tenía 15 años, entonces, obviamente, era inmadura, porque ya actualmente eso, estamos hablando de hace dos años, que fue que nosotros terminamos la misa. En ese tiempo nunca llegó a pasar, pero en el año pasado, o sea, en ese año 2018, 2019, si lo hacía, pues me imagino por su inmadurez y por su, bueno, sí, como para que yo no la siguiera. El caso es que yo le escribí, yo le dije, yo, amor, veámonos. Ella me dijo que sí. Y lo que te dije, por lo que me han dicho, pues por la última vez que yo pregunté, fue como que ella decía que yo había sido desleal, pero yo siento que no fui desleal y les voy a decir por qué. Cuando yo me vi con ella para comer, que ella me aceptó la salida, nosotros fuimos a comer a un restaurante y yo le dije, o sea, yo fui súper sincero y yo le dije, y yo, amor, lo que pasa es que yo estoy hablando con Mafa, o sea, yo estoy empezando a hablar con ella, porque yo le quiero empezar a ayudar, pues con el contenido, ella re normal, o sea, literalmente normal. ¿Cómo es? Sí, o sea, yo sé que le disgustó un poquito, pero ella fue como que normal. Entonces yo dije yo, bueno, dime si no fui sincero, o sea, fui sincero, yo le dije otra cosa. Otra cosa hubiera sido que, digamos, yo no le hubiera dicho nada a ella, ella empezara a ver como cositas por ahí, ahí sí es diferente, ahí sí cambia la cosa, pero yo tuve la sinceridad de decirle, amor, yo estoy hablando con Mafa, yo sé que no te cae bien, pero estoy hablando con ella para que sepas. Entonces, normal, todo normal. De ahí una vez estábamos en el cumpleaños de un amigo de la Suprema, y yo me acuerdo que yo hice video llamada con Mafa, no sé si ella me estaba preguntando algo, o yo qué era lo que le había dicho, pero la Suprema vio. Ay, Dios mío. Pero es que esa vez sentabas al diablo. No, pero es que espere, déjeme contar, Jesús. Entonces, nosotros íbamos en el carro, ella se rayó un poquito, pero ya después de eso como que todo normal, íbamos en el carro para la casa de ella, y ella se rambutizó. O sea, fue como que medio como, no, es que usted es muy falso. Literalmente me puso este ejemplo, es que es como si Daiki Gamboa se pone a trabar con Yailin, o sea, me decía así, o sea, ya me decía así. O sea, ella me decía eso, y yo decía yo, porque es que el pensado mío era juntarlas, porque, marica, las dos viejas son una chimba, o sea, las pruebas, una chimba de vieja, porque ellas hermosas. Si se unen, la rompen. Bueno, en esa época que están empezando. Sí. Ya como que cada una tiene su contenido. Sí, ya cada una tiene su contenido y todo, pero el pensado mío era como juntarlas para que hicieran algo chimba, o sea, mi idea era como que se acabara esa bronca, porque yo quería eso, o sea, yo ni siquiera tenía otra intención. La pregunta es, ¿why de bronca? O sea, incluso, a ver. No sé, o sea, es que no sé. Había bronca con ella. No, y eso usted le puede preguntar si se puede sentar con ella, y no, o sea, el raye. Es que yo, incluso una vez era muy chingo. Yo aleja, le he dicho, yo aleja, o no tener bronca con ella, que soy yo persona que ahorita te conté, pero no me damos ni nombre es porque en el caso. Sí. Pero es como, ella es como, bebé. No, o sea, ya no le importa. Que chimba que le vaya bien. Exacto, porque ella es muy enfocada en lo de ella, entonces ella es como que, pues, no, o sea, ya nunca hubo un raye. O sea, el raye es por parte de la Suprema. Yo sí le quiero, como, hacer la competencia a MAP. Ay, pues, hazte la mano. O sea, es que yo me voy a comprar una cuatrimoto, la voy a lavar así. No, mi amor, no te da. Me voy a comer al Gómez. Yo que guardé una copia de la ya, porque ellos se van a pasar a mi apartamento. Entonces yo que llegué a hacerle desde la mano, yo, 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 ay, me borracha y me quedo que de casa. Pipita. Pipita. Sí. Entonces, hermanas de leche. Sí. Pero chico. Entonces, entonces, eh, ya se rambutizó en ese carro, horrible. Y dijo, tírate ya del carro. Literal, o sea, casi me abre la ventana y me dice, pues, puta, bájate de mi carro, pero no, no pasó eso. ¿Vos te tirarías? No. Yo creo que si alguien me termina en un carro, yo me tiro. Bueno, yo también, pero grabaría un TikTok. Esperaría como que, hay un semáforo en rojo y yo sé que va a bajar. O sea, a la velocidad, porque la chimá, imagina uno bien feo y aporreado. No, 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 yo espero. Pero me gustaría subir las historias al otro día como aporreado. Sí, como marica me pasó. Sí, yo también haría lo mismo porque todo es contenido. son perras de la fama y la planta. Entonces, bueno, se rambotizó horrible. Yo le dije, o sea, yo decía, yo marica, pero, o sea, yo tengo otras intenciones, o sea, yo no tengo la intención. El bless. ¿Te le va a gustar bless? No. Ah, va a gustar. Entonces, 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 bueno, yo ahí, en ese momento, imagínense que yo salía con Aleja y a mí me daba susto que ella me subiera una historia. Usted se puede sentar y le pregunta. A mí me daba susto. O sea, literalmente le grababa una historia que yo estaba al lado y yo me ocultaba, yo no veía. Yo era así, ay, ay, soy el mesero porque íbamos a un restaurante y entonces estábamos con gente pupi y ella era, es que, es que no, porque Aleja, ay, tan linda, Aleja en ese tiempo no había probado una baby beef. No, no había probado una baby beef. Y era, pero feliz, ella había sacado una baby blandita y ella estaba haciendo su historia y después volteó a la cámara y me mostró y yo, me vi feo. Yo le dije, me veo horrible para que no la subiera porque yo decía, yo marica, donde la suprima vea eso. Pero la mentira. Pero la mentira, o sea, yo había quedado chingo. ¿Eres a eso? ¿Qué? ¿Qué usted hizo eso? Má, sí, obvio. Claro. Todo lo que estoy diciendo, usted le puede preguntar y ella le va a decir, o sea, es verdad. Salud por el pipí del gómez. Y deble. Y deble eso. Ay, ¿qué? ¿Qué? Jesús. Y de Santiago. Yo escuché las... Iba a decir un nombre, pero mejor me callo. Ay, atrévete, pendejita. Atrévete, pendejita, que te voy a... A ver, mi amor, aquí no ven las torturagas porque acá nos agarramos. Aquí que sabes que yo me conozco el editor, así que te me calma. Ay, estoy mareado. Yo creo que me haré un infarto, espérenme. Amiga, pero si te vas a morir, muérete en cámara. O sea, hacia acá. Que el infarto te... Ay, la ven en pantalla y suben eso y ponen, o sea... Y pongan como arriba, como güey, cuando el vecino Santiago te habla. Amor, como que te están saliendo comentarios como raros, ¿no? Güey, pero editamos el nombre. Como que tú disimulas para que no se vea tan novio, güey. Ay, Dios mío. Entonces, amigo. Entonces, entonces, ahí donde iba yo, es que se me olvida, me tienes que recordar. Te ibas a tirar del carro. Ah, bueno, sí, literalmente, casi me tira del carro. Y la verdad, como que los últimos días antes de terminar la amistad, era como que... O sea, yo ni siquiera dormía con ella. O sea, yo le sacaba una excusa, como que me iba a dormir al mueble porque tenía mucho calor, algo así. O yo me hacía el huevo, yo le decía que me iba a ver un cortometraje en TikTok o cualquier maricada para no dormir con ella, porque en serio, yo ya no me sentía bien. Sí, yo me sentía incómodo, yo fue puta. Porque la verdad, o sea, después de todo lo que yo veía, yo le decía a ella, amor, grabemos un video, literalmente yo le tenía que rogar. O sea, en serio. Y ya. O sea, me corché. Complicado. Complicado. Espérame un momentito. Amiga, pregunta. No, espere que no acaba. Ah, fue puta. Dale, 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 dale. Ya se cansó, ¿cierto? No, estoy súper entretenida, solo que pensé que no quería seguir hablando del tema. No, obvio, sí, pues normal. Es que era hacer el ciclo. Pero entonces, ya después de eso, yo empecé pues como, ya parchar más con MAP. Aleja también te puede confirmar esto, que yo tenía una energía con ella también de mierda. Y era como que se me hacía la huevona. Entonces, como yo se acostumbraba a que la sufrimos como que me acariciara y me decía, amor, no, por favor. Parchar. Sí, o sea, sonríele a la vida. Yo, Aleja, era como que no. O sea, como que no. O sea, ya me dejaba como que yo pasara si yo mismo me contentara. Sí. Y ya. Es lo que hay que, o sea, si no es realista. No, es que es la verdad. Es que tenemos solo que se contente solo. Ajá. Entonces, ya después yo me fui a comer con MAP a un restaurante y desde que ya vio esa historia, que la subió una amiguita de nosotros, ya, o sea, ya desde eso me dejó de hablar. Pero yo sí le hablé, yo le dije como, amor, gracias por todo. O sea, yo le agradecí obviamente pues como por todo. Claro, porque yo la verdad soy, o sea, en ese tiempo no. Pero te presentaba ley y tal. Yo la verdad. Sí, cachito. Esos son secretos. Yo la verdad soy, o sea, ahora soy mucho más agradecido por eso que yo te decía. Yo siento. ¿Ah? Tíralo rápido. Antes no es que pare. Tire, 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 tire rápido. Yo ahora, o sea, ahora literalmente con, o sea, la amistad que yo con Aleja, gracias a todo lo que yo aprendí con, con la Suprema, siento que ya ahora es una amistad. qué chimo, yo siento que tú no puedes agradecer a, a la Suprema, eso. O sea, puede que haya sido pelle en cosas, pero, eso te hizo lo que sos, y aparte conociste a una persona chimba. Sí, y por eso lo que yo te decía, o sea, ahora la amistad que yo tengo, o sea, la amistad que yo tengo con Matt, en ese momento nosotros nunca hemos tenido ni una sola discusión, nunca. Nosotros podemos pasar toda la semana juntos, y nunca peleamos, o sea, nos entendemos muy bien. Siempre que ya digamos, como que invitar, yo soy como que amor, gracias, cuando yo tengo ya la posibilidad de aportar, también lo hago, porque pues a la hora de la verdad, yo sí me di cuenta como que, bueno, marica, la cagué en el momento en el que tuve la amistad con la Suprema, todo, pero ya, o sea, literalmente como que fue eso, o sea, no fue como que un chisme, como fue puta, le comí el novio. Ojalá. Quería, pero, ve, eh, nunca, o sea, nunca fue como que fue puta, pasó la peor falseada del mundo. Para mí, lo que yo les digo, para mí no fue pues como una falseada, porque yo tuve la sinceridad de decirle a ella que estaba, iba a trabajar con ella, o que iba a tener una amistad con ella, y la intención mía era otra, pero pues, ya, yo pienso que todo pasa por algo, igual, yo siento que la amistad ya se, tenía que ser, o sea, ya. Y yo siento que, ¿no te pasa como que una amistad es como que uno sabe que si uno vuelve, no va a ser lo mismo? No va a ser lo mismo, exacto. Decíamos que no. Y literalmente yo, o sea, la amistad como que se acabó y yo, y como que, ajá, pero, por ejemplo, ¿tú te culiarías al bliss actual o al antiguo? Al nierito. Al antiguo. Al antiguo. Al abraz una nea, es que al abraz una nea con plata, y al nieras con plata aburren. O sea, son chéveres, pero, buh. ¿Qué? Siguiente pregunta. Dice por acá, tienes que escoger a tres personas para salir de fiesta. ¿Quiénes? Está entre, el Gómez, bless, ¿tú qué tienes con bless, mi amor? Yo veré porque voy a hablar de los exes de tus amigas. Yo sé que te gusta el Gómez, pero, o sea. Es que bless, no sé, como que, ¿cómo que? Cierto. Bless no es mi tipo, la verdad. Les voy a contar algo muy raro. ¿Qué? Ay. Te lo chupaste. No, no, les voy a contar algo. Un tema es para ti. No, ¿sabes qué? Es algo muy raro que me ha pasado. Ay, mariposa, me cayó semen en un ojo. Y vivo roso como por dos días. Te voy a decirlo acá, no me importa. Amiga, yo pensaba que eso era un mito. Una vez, con una pareja, tiki-puki y tiki-puki en el ojo. Y yo me fui a dormir normal, o sea, como que si me limpié, pero me fui a dormir. Ve, yo el otro día era invidente. Te lo juro. Yo el otro día era, aló, aló, o sea, y mi ojo chiquito. Y la gente me decía, ¿qué te pasa? Y yo no, no el suelo. Sí, yo no el suelo. Porque uno es como decir, ve, yo voy a poner a serenar agua panela para, bebé, algo pesado. O sea, ya desde ese día, yo ya cuando hago así, tío, pum, o sea, distancia, peaje para llegar hasta acá. Barica me cayó ese menos un ojo, pero fue tan, o sea, yo quedé ciego. Es como si le cayeron un oasis en la cara. Ay, sí, literal. Hombre, es que putas con esa mierda. Ay, una vez me hicieron el baño de oro, y voy a confesar, eso me limpió la cara. Ay. Te quitaron el baño. Los niados en ayunas, lo mejor. Se lo juro. Y ustedes también, o sea, es que a ustedes no les gustan los manes, pero si la hija les va a dañar la cara, se las va a limpiar. Nos está dañando el negocio. Nosotros nos prestamos para orinar. Sí, para orinar. Y también para que me orinan. Sebas, si te salió un barro, vos me dices, bebé, un bar. Sebas, yo he escuchado por ahí, o sea, se llama Sebas, yo he escuchado por ahí que a los hombres les gusta experimentar, y pues, con todo, y pues no sé si te gustaría experimentar el bañito de oro, ¿de quién? De majo, porque es que mira esa vía con el pelo. ¿Cómo así que de majo, mi amor? Amor, es que usted así ni parece viejo, usted parece una raza farina. ¿Te gustan las presas o las que...? Yo te doy una cosa, Sebas, para que no te lleve... Uy, espérate. Yo te doy una cosa. Pamplona... Uy, espérate. Le cayó en el ojo, tan raro. Esto está muy raro. Que Satanás andará por ahí de arrecho. Diosito, 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 Diosito. Se abrió la herida, ¿no? Quedaron restos. Creo que ya. Las gafas no te muestran los ciegos, mi amor, párchate. Si me olvidaste lo que iba a decir. Te ibas a decir algo a Sebas. Pero que le iba a decir... O sea, tú la ves que tienes barros. Sí. Y me salen... No, me salen hasta... Me salen hasta barros en la boca. Es bien... En la garganta. Sí. ¿Qué vas a decir? Escoja ya. Pamplona o marejón. ¿Te gustan las presas o las que parecen...? Ah, bueno, ya me acuerdo que iba a decir. Si fuéramos un pollo frisbee, evidentemente yo sería ala y yo muslo. El marica la pe... Mentira, la pechuga, la pechuga. Ala. Uy, la pechuga burro. ¿Ustedes no les pasa que uno está mordiendo la pechuga, esa hijueputa cansa de uno masticar tanto? Bebé, ¿Quién sabe tanto de presas? Callate. Desde pues... Marica, no lo vale. Podemos chumbar el ala, ¿no? ¿Quién se come el ala? Yo sé que el que se come el ala es el feo del parche. No. Es como que... No. El que nadie quiere. El trémulo del ala es más chumbar. El trémulo del... Sí. Porque usted es fuerte en la pústica y es tostada. Ay, cuesta. Chao. Chao. ¿Crees que te dé el besito? Ah, yo te doy el besito en la... Venga, me amo. Me amo el video, te doy el besito en la frente para que... Quédate con el saco, no re. Espera, mírame. Para calmar tus venas. Besito de mi. Vamos a un besito. Ay, fue puto mi que yo se me iluminó con mi amor. Espérate que me abrí. ¿Ese era preferible al ala? No, pues comete, comete. Mira es, también. Se va. Mira esta mierda. Y con vos. Ustedes, ustedes dos. No veo nada. Vio, ellos dos pa' mí. Contra muso, tú dijiste muso. Usted se va. Contra muso. ¿Sabe ellos quiénes son? Mis amigos. La yuca frita. ¿Quién piensa mierda? O sea, es rica, sí, una de las cosas. Pero ellos son la arepita, la ensalada de repollo. La mazorca que nadie se come. De la fris picada. La mazorca de la yuca. Bueno. ¿Podemos seguir? Sí, continuamos. Ahí llamo frisbee punts. Frisbee tam. Dice por acá. ¿Sientes que ha llegado mucha gente después de que te hiciste viral en TikTok? Sí. Más que por tus amistades. Sí. O sea, con mis amistades, digamos, en cuanto a Instagram, sí me conocen mucho por las amistades. Pero TikTok es una plataforma. TikTok es tu comunidad, tu gente. Sí, como que me expande. O sea, porque, por ejemplo, hay gente, yo me doy cuenta porque hay gente que se toma una foto conmigo y la sube y me etiqueta en Instagram, pero hay otra gente que se toma la foto conmigo y nunca la sube. Entonces, yo hay como que sé qué es TikTok. O le da pena. Sí, o también. O quedaron pedos o no encontraron mi arroba. Ay, no se tristeza. ¿No te pasa como que hay gente que toma una foto con uno y se pone un sticker gigante en la cara? Sí, pero en una canción de Lana del Rey. Como para que la subes y te se destapan. Sí, pero, mi amor, ¿a quién quieres que presuma? Amiga, tener seguidores se ayuda a levantar mal. ¿Cómo así? Ah, dímelo a mí. Es que tienes como una revisita desde esta tarde. ¿Por qué será? Pero, respóndeme primero una pregunta. ¿Sientes que te ha ayudado? Sí, te devuelvo la pregunta a ti, María José. No, yo te devuelvo la pregunta a ti. yo te devuelvo la pregunta a ti. ¿Sientes que te ha afectado que yo tenga seguidores y que de pronto le hable a algún vecino tuyo? ¿Quién quiere alitas? Fondo. 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 Es que quizás tuvimos una pelea antes de este live. ¿Quieres hablar de eso? Que Dios sepa, a mí no me gustan las broncas, entonces no sé. Cuenta, ¿me tienes miedo? Yo sé que yo te puedo cascar fácil. Ay, qué pesada. Cuenta, cuenta. No, ¿qué quieres? Uno, dos, ¿puedo contar la situación? Pues toca. ¿Ellestás haciendo un live antes de esto? Pues hoy en la tarde. Espera, espérate, me quiero hacer un videíto, por favor. Por favor, qué pena. Qué pena como esparso. Más como mi hermano. Sí, le quita como el micrófono. Yo también lo sentí. Estamos haciendo un live No, no, tú estás haciendo un live. Y usted siempre de metiche. No, tú me llamás y me dices, métete por favor, no hay que subir vistas. Sí, yo le dije, yo fue puta, donéme un león. Y yo super, la suprema, yo dije, lo voy a dar visual. Me conecté, me conecté, y quizás, entre un personaje. Un personaje que viene en el callejón de ella porque ella es de callejón. O sea, yo recogí una loquita. Yo hoy me salí por la calle y yo, tú, y la traje. Y quizás el vecino me echó casquillo, entonces ella dice que es porque yo tengo seguidores. O porque tú le mandaste una fotito al interno. Una foto, no, un video. Un videíto. Y tú, que había una canción que decía, ¿La puedo poner? En esta casa. Esa no era, era esta. No voy a cantar. Una canción, de Fé y JP. Le mandé un video así. ¿Qué sentiste? Nada. Porque cuando uno tiene amor propio, a uno no le da rabia de nada. O sea, a ti no, ¿Ah? A ti no te arraba que yo, por ejemplo, le hable ya. No. ¿Lo puedo llamar? ¿Propio llamado? Sí, si quieres lo llamas. Pero pues no vamos a el rostro, solo lo llamo. ¿Puedo? Y decirle como cosas al oído. Sí. No, si quieres, te hago cualquier trabajito para que te teletransportes. Espérate, yo sí lo tengo. Si estoy respirando así es porque me duele el colon. a mí como que me andan gustando. Hola. Hola. No voy a decir tu nombre porque estoy grabando. No te estás viendo tú, tranqui. Tú puedes mostrarte. Bueno. ¿Cómo está? No, te pueden mostrar, o sea, te pueden mostrar porque no te está, o sea, estoy en contra de las cámaras. Solo se está escuchando tu voz, así que cuidado con lo que digas. ¿Qué pasó? Uno sabe el agua que lo moja. Estamos acá en grabación, no se está viendo lo que te digo, no se está viendo tu nombre, no hemos dicho ni tu nombre, ni nada. Bueno. ¿Tú qué, o sea, tú sientes que Pamplona tiene un conflicto con que tú y yo seamos amigos? Yo digo que sí. ¿Y por qué? Porque él es muy celoso. Uy, qué mentira, marica. ¿Quién dijo que a mí me importaba que eso hiciera fotos con niñas y le pusiera corazoncito rojo y que le pusiera una canción del Fercho? ¿Quién dijo que a mí me molestaba que eso estuviera ahorrando plata para comprarle rosas a otra perra hijueputa? ¿Quién dijo que yo era celoso? Eso es mentira. ¿Quién dijo que a mí me ha ahorrado que salga con una hijueputa que tiene el cabello despeñido? Te voy a decir... Ya. ¿Qué? Te voy a decir Pepe. Pues perdona son celos. Te voy a decir Pepe, ¿listo? Pepe, Pepe. Tus dientes... O sea, tú eres heterosexual, ¿cierto? O sea, ¿a ti te gustan las pernas? Sí. ¿Esta persona te ha hecho dudar? No, la verdad no. Pero, ¿sientes que le podría dar una oportunidad? O sea, yo siento que uno se puede enamorar, uno nunca sabe. O sea, yo he tenido cosas con chicas... No, porque yo ya estoy enamorado. ¿De la persona del corazón rojo? Sí. Ay, amigo. Tú, ay, ya. Ven. Y yo, eh, Pepe. Te queremos mucho que usted me diga que mañana te vaya súper bien en el colegio, mi amor. Santiago, te queremos mucho. La vida te va a bendecir tanto. Pepe, te pongo una pregunta y yo te parezco linda. Poquito. Un poquito. Vuelta a la cámara. Y yo. No sé más. Amor. Yo te lo quería que cagas. Ay, qué bizar. Pepe. Pero si quieres yo te lo comparto. Porque, pues, si ya hay un amor igual y pues, con tres personas no pasaría nada malo. Bueno, Pepe, un saludo. Te quiero decir algo. ¿Qué piensa tu mamá de esta persona? Llámela. Llámela ya. Pásenmela. No, tú quedas. No, 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 no. Shhh. Usted quede ese llamada con el que yo llamo. Ay, marica. Pepe, soy mareado. Pepe. Ay, marica, soy mareado. Esperen. A ver, dice por acá. ¿Quién es el mejor y el peor creador de contenido en Colombia? Ay, bueno, para mí el mejor es... Camino Pulgarín. Bebé, gracias. ¿Quién es Camino Pulgarín? ¿Tú lo conoces? Diga que no, pero... ¿Qué dicas que no? ¿Dio? Dijo que no. Dijo que sí. La cabeza hizo así, pero yo dije que hizo así. Deja de caerle. No te gustan los que mantenían rotos así. Amiga, mire ese pelo. Espera. ¿Quién es el mejor y el peor? Bueno, para mí el mejor tengo dos. Marta, el peor. Tengo dos mejores. Puedo decir que es mejor. ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién es el mejor? Bueno, yo tengo dos de mejores. O sea, de mejores tengo a Juanda y... Top, Apoyo. Top, literal. Apoyo. Lo amo. Y Miguel Hernado Show que subo contigo hace poquito. Mari Casemán tiene un talento ni el hijo de puta. Y siento que debería tener muchísimo más apoyo que... ¿Cómo te imaginas el pipí, Miguel? Espera. ¿Qué le estás imaginando? Espérate. Concéntrate. No, tu mamá. Más. Pero entonces... Amiga, ¿cómo te lo imaginaste? Cierra, concéntrate. ¿Visual? ¿En qué silla estuvo sentado? Ahí, ahí donde... ¡En esa! Amiga, ahí. Es que medio un cólico, perdón. Es que él es como todo santo, entonces como que... come on. Sí, como que... Le están haciendo así, jajalas. Le tiene como rosadita. Yo siento que la tiene como un garfio. ¡Mentira! No, yo siento que la tiene gorda. No, yo siento que... Sí, como gorda. Cierto, como gorda y gruesa y yo siento que... Imagínese, imagínese una así, y el así todo alto. Bueno, ya, hablando serio, yo siento que la tiene buena. O sea, siento que tiene unas huevas. Es huevón. Sí. Yo siento que tiene unas huevas gigantes. La verdad, siento que tiene unas hijueputas huevas que Dios mío. O sea, ¿cuál es el famoso... Miren mi cara. El famoso de Colombia, como si digas, parece que mantiene el pipí divino. Sí. Yo tengo uno. Yo se lo chuparía, tú no. Pero no, pero... O sea, que famoso es eso, parece que mantiene un pipí espectacular. ¿Qué? ¿Cuál famoso? De Colombia. ¿Crees que tiene el pipí más espectacular? Pues yo digo, ay, ¿saben qué? Yo siento que Faye tiene el peña guao. ¿Cómo así que guao? Sí. Que parecía una cama de agua. Con mucho prepucio. Sí. Siento que sería como una gelatina blanca. Sí. Pero Faye, yo te lo chuparía tanto a Faye. Yo también. Él tiene una boca. Yo también. Yo, yo, yo dijo, pues puta, que me coja un gargado y me lo echa en el ojo. Pues es que si yo me pudiera, que yo me mato ya. Que no, que me haga así, que me agarra ella y me haga así. Ay, Dios mío. Si yo me pudiera matar ya, yo reencarnara en la cuca de Karol G, yo lo hago. Parece ser los labios de ese hombre. Total. Amiga, pero influenciar que te digas, uff, se lo chuparía. Ah, bueno, ya, volvamos al caso. Ay, marica, espere, yo pienso. Yo amato Carvajal. Ay, no, yo siento que no lo tiene tan bueno. No me importa. Yo digo, ¿quién? Isabel. Si yo me llego a morir, por favor, tiran mis teléfonos al río, no le vayan a pasar eso a mi mamá. Déjeme ver algo. No, mi amor, ya, continuamos con él. ¿Cuál es la persona más famosa que se le ha mandado un nude? Oiga, no, espere que estábamos hablando de otra cosa, usted se desvió, no, par. A ver. En serio, esa cuatro está rara, en serio, voy a tener que hacer una nueva fórmula, marica, porque me está muy raro. es que ese es un tampico añejo. Ah, yo sí decía. Se me venció, entonces, se sabe que eso coge más. Amor, pregunta, ¿con quién nunca colaborarías? Escúcheme, estábamos hablando de chimbos y que quién, que quién de redes. Bueno, y de que no me gusten, no tengo. La verdad no tengo. ¿Todo le gustan? Pues, yo te comería, por ejemplo, a J.H. Ay, sí, cierto que él tiene el chimo grande. Hombre feo tiene el chimo grande. ¿Usted se comería a J.H.? Sí. A lo bien. Bueno, él diciendo, qué bendición, imagínate. Fue una charla. Imagínese, imagínese una rodilla, es decir, qué bendición, marica, feliz. Yo prefiero que me apuñalen con un chorizo. Yo también, pero a J.H. Pues, no, es que no le digan. Yo prefiero que me apuñalen con una arepa de chocolate. ¿Pero por qué de chocolate? Es que a J.H. me parece que es muy falso. No importa. Es que el chimo no tiene nada que ver con lo falso. Sí. No. ¿En serio te comería a J.H.? Sí. Es que él es loco. J.H. 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 Ve cualquier cosa. Bueno, dice por acá, ¿con quién soñarías colaborar? Con Juanda. Ay, ya la embona. ¿Cuál es la pauta más cara que te han pagado? La pauta más cara. Me toca decir mentiras porque no me han pagado una cara. No una cara. Pues la más cara. Mentiras. La más cara fue 3 millones 500. Pero no. No cuántos, sino quién. Ah. Una muchacha de marketing que yo trabajé con ella y la verdad, o sea, fue algo efectivo. No, mi amor. Nunca he aceptado esas pautas. Eso va súper censurado porque ellos no me pagan tampoco y yo no las voy a hacer policía. Pero fue una muchacha que hace marketing y que yo todavía trabajo con ella y me pagó, pues todavía me sigue pagando, o sea, esa plaza todavía me sigue llegando. Bueno, bebés, eso es un aplauso para Pamplona. ¡Pamplona! ¡Ay! Yo sé que no les gustó, pero me importaba un culo porque se quedaron hasta el final. Perdón, hay momentos bajos, estamos bajos de presupuesto, no se alcanzó para eso. Vamos a ir a ver qué cositas reconocemos por ahí de la basura para llevarla a Gómez al nuevo apartamento. Hay que tener consideración, en serio. Me está pidiendo una tapada. Un paquete de arepas sonzoneñas. Sí. Sí. Amores, entonces el caso, si gana Pamplona, que están todas sus redes sociales, se le hacen muchos lives en callejones. Hablo mucha mierda, le caigo a mi vecino. Le caigo a mi vecino, el vecino, el que ha abrido ahorita. Síganos en redes sociales, síganos a nosotros, sígan a Gordas de Envía, suscríbanse al canal Amores porque tenemos que llegar al millón. A mí no me gusta que me vean y ya hay que me den like. A mí síganme en el canal. Por favor. Los amo, nos vemos en la próxima. Déjenme en los comentarios que invitarles gustaría que estuviera. Nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Chao! Toda una diosa, una diva empoderada y costosa. A muchos les caigo mal, me ven y no me soportan. No se pierden una historia de mi Instagram. Cuando hago algún like, siempre ahí están. Ahí con ganas. No critican y critican, pero no dan like. Sabes que lo peor con no es que la envidia la hacen cortar. Vine a mi besita en la boca. ¡Fuebo!